Este es DJ Blaster, una vez más, y es para mí un honor presentarme una de las voces más privilegiadas que ha sido entregada por Dios a una cantante Esta es, Cristin Di Clario, junto a DJ Blaster, para las promesas Aquí otra vez, pidiendo a ti, que escuches mis palabras y tengo miedo de expresar, es que pienso que te voy a molestar Aún así, tu presencia siento aquí No me abandonarás, aunque el mundo me haga ver que tú estás No me abandonarás, aunque a veces quieras ser mi voluntad Me has guardado para ti No me abandonarás Aquí otra vez yo vengo a ti para darte las gracias Por salvarme de eterna perdición Casi veo la lanza en tu costado por mí Por mí, por mí, por mí Y aún así, te veo resucitar por mí No me abandonarás Aunque el mundo me haga ver que tú no estás No me abandonarás Aunque a veces quieras ser mi voluntad Me has guardado para ti No me abandonarás No me abandonarás Difícil de entender es tu pensar Al ver en mí un alma para salvar No me abandonarás No me abandonarás No me abandonarás, aunque a veces quieras ser mi voluntad. Me has guardado para ti, no me abandonarás. No me abandonarás, no. Siempre conmigo estarás. No, no, no me abandonarás. Junto a Cristin DiClario, la promesa bajo Teo Music. No, no, no. Seguiremos. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.